Hace un rato estábamos hablando sobre el Día de Oración y Acción por la Niñez durante este mes de noviembre y una actividad que se va a realizar precisamente una misa el día domingo 23 con Monseñor Ulloa. Pero también este 23 de noviembre se realiza la Tarde Familiar contra el Abuso Sexual Infantil por parte de la Fundación Visión. Aquí está el señor Alexis Ábrego para comentarnos sobre esta actividad. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación que nos hacen a la Fundación Visión. ¿De qué se trata esta actividad? Bueno, un día familiar en conmemoración. El día de mañana, como te platicaba, es el Día Internacional contra el Abuso Infantil. Y por eso la Fundación Visión, conjuntamente con otras instituciones, vamos a estar realizando el día domingo, un día familiar donde se va a estar realizando diferentes actividades. Dar a conocer la campaña de prevención contra el abuso infantil. Igualmente vamos a tener, se va a estar distribuyendo el libro, cuentos que no son cuentos, que tienen que ver con esto, pita carita, y vamos a estar contando cuentos a los niños acerca, para que eviten la prevención. El abuso infantil en Panamá, ¿cuáles son las estadísticas? Las estadísticas nos dicen que cada 12 horas se produce uno aquí en Panamá. Pero algo curioso es, Iván, que se dice que de cada 100 casos que suceden a nivel de Latinoamérica, uno es denunciado. Por eso que a veces uno puede ver que en el abuso de uno cada 12 horas... ¿Cada 6? De cada 100. ¿100? Uno es denunciado según las estadísticas. O sea que estaremos volando muchísimo más. Exactamente. Exactamente. ¿Uno de 100 en Latinoamérica? Son denunciados. Son denunciados. Son denunciados. Pero se cree según las cifras de UNICEF y lo dice la volante, cada 15 segundos a nivel de Latinoamérica sucede algún tipo de abuso infantil. Ahora, ¿qué tipo de abuso infantil? ¿A qué se le conoce como abuso infantil? ¿Desde qué a qué? El abuso infantil se puede dar de diferentes maneras, ¿no? El abuso se le conoce desde toques, con malicia, se le considera abuso de exposición a los genitales, a los niños, y ahora mismo hasta la violación cardinal también. Ok, pero ¿y el tema del abuso verbal, por ejemplo? El tema de la violencia, ¿se incluye también como abuso? Se le considera abuso... Bueno, porque acá estamos hablando de abuso sexual. Exactamente. Esto es específicamente cuando se trata de abuso sexual. Exacto. ¿Qué se está haciendo aquí en Panamá para combatir esto? Wow, yo creo que lo que se está haciendo... Vamos a pasos. La Fundación Visión, en este caso, está llevando esta campaña con este libro que se llama Cuentos que no son cuentos, que es el que se está distribuyendo a las niñas panameñas. Y lo que se busca con este libro es que el niño aumente su autoestima. Principalmente. ¿Por qué? Porque un niño con autoestima sana y fuerte es muy difícil que caiga un tipo de abuso sexual. El abuso infantil sucede siempre por conocidos. Alguien que el niño conoce, ama y respeta. O sea, el 94% de los casos sucede dentro del hogar a alguien que el niño conocía. ¿El 94%...? De los casos sucede dentro del hogar, un familiar, amigos y vecinos. Son los que tienen acceso generalmente, es lo que siempre se comenta. Porque están dentro del círculo, ¿no? Exactamente. De allegados. Es muy difícil que un niño vaya, por ejemplo, un monte y lo jale. Sucede, pero en muy poca escala. El abusador se toma tiempo en conocer al niño para poder llegar a este tipo de... Ahora, es un poco, diría yo, no sé, molestoso, complicado estar como vigilantes constantemente a nuestro entorno, sabiendo que se supone que son personas que son de confianza de uno. Sin embargo, las estadísticas demuestran que precisamente son estos individuos que están en nuestro alrededor los que llevan a cabo este abuso sexual eventualmente. Exacto. Como tú decías, no es que de repente crea una zozobra, que no quieres ir al niño con nadie, porque mientras que estamos trabajando los niños están en la casa con alguien que los está cuidando cuando regresan de la escuela. Entonces, por eso que la campaña Cuentos que no son cuentos busca que el niño por sí mismo aprenda a prevenir eso. Uno de los talleres que se va dando el domingo casualmente en la cinta costera en este evento que vamos a realizar se llama Corto y Aprendo. De esta manera el niño se le enseña a ver que tiene partes públicas y que hay partes privadas, que hay partes que nadie debe ver, tocar o acariciar o nada semejante. ¿Dónde está esa información? ¿En el libro de cuentos? En el libro de cuentos, ahí lo dice y lo van a poder adquirir este domingo en la cinta costera a partir de las 2 de la tarde en el área de Mirador del Pacífico. Ese es un libro que se va a repartir gratuitamente a todos los asistentes. Tiene una donación que se le da por el libro, una pequeña donación que se le da por el libro para poder seguir reproduciendo más libros, pero se va a estar dando ese día efectivamente. ¿Hay alguna página web o algún lugar donde las personas puedan buscar información y leer sobre este tema del abuso sexual? Infantil, que ustedes puedan proporcionar. Sí, claro. Estamos en la Fundación Visión. Nos pueden buscar a través de Facebook y a través de la página web. Y también el día domingo vamos a estar dando información. Va a estar nuestro equipo de trabajo. Para las personas que quieran ser aún patrocinadores de esta campaña, podrán adquirir información el día domingo en la cinta costera. Señor Ábrego, ¿cuál es la página web? De nosotros. De ustedes. La página web se la tendría que conseguir, pero está en el libro, además en una de las volantes de nosotros. ¿Aquí está la página web? ¿Del libro? Yo creo que es WWF Fundación Visión. Ajá. Fundación Visión. ¿Ahí está? WWF Fundación Visión. Triple W Fundación Visión. Fundación Visión. Entonces, ya lo saben. Triple W Fundación Visión para los padres, tíos, abuelos, que quieran obtener alguna información y guía, diría yo también. Porque yo creo que muchas veces pensamos que es un tabú hablarle a los niños sobre esta situación y debemos ser claros desde que el niño tenga uso de razón decirle que está expuesto a este tipo de peligro y que no debe estar tampoco dejando que nadie lo esté tocando, ni ven que te voy a ayudar. Todas estas cosas, ¿verdad? Exactamente. Ok. Bueno, muchas gracias al señor Alexis Ábrego de la Fundación Visión. Este domingo, entonces, les recordamos a los televidentes esta actividad a partir de... Las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde. Exactamente. ¿En qué parte de la cinta? Mirador del Pacífico, cerca del Mercado del Marisco. Al final, ya casi. Al final. Exactamente. ¿Dónde está el reloj? Exactamente. El reloj está en el piso, ¿no? Sí, ahí entre las flores. Ok, perfecto. Entonces, ya lo sabes. Muchas gracias por pasar por aquí.